En este ciclo de personas que conocí, hoy quiero hablarles de un amigo querido, muy valorado, que es Monseñor René Laurentin. Falleció hace muy poquito, en el 2017, había nacido en 1917, así que falleció muy poquito antes de cumplir los 100 años, y se trata de alguien realmente excepcional, que fue más ni menos que uno de los participantes del Concilio Vaticano II, y que es un escritor de muchos libros, un apasionado mariólogo, ustedes saben que yo soy el director del Instituto de Mariología, y por esa razón lo adoro mucho, y he elegido muchas veces sus libros para dar clases y para preparar temas, un hombre de mucho discernimiento espiritual, sobre todo sobre el tema de fenómenos sobrenaturales, de apariciones, de locuciones, de evidencias, de fenómenos místicos, bilocaciones, estigmas, un hombre realmente muy extraordinario, que está vinculado con la Argentina, porque él en su momento vino acá a estudiar las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, y entonces en esa oportunidad él se vinculó. Pero yo personalmente no lo conocí en ese momento, sino que un día estábamos en una comida en el Club Francés, que hacía la Comunidad Francesa en la Argentina, para celebrar la Asunción del Papa Benedicto XVI. Y entonces estábamos ahí, y me tocó en la misma mesa estar con una señora que yo conocía de las esclavas, que se llama Marielén de Gal, y que ella fue, sí, es muy amiga de Monseñor Laurentin, y fue la que estuvo muy presente y tradujo muchas de las cosas que dijo y que escribió Monseñor Laurentin sobre las apariciones de la Virgen en San Nicolás. Y entonces nos ponemos a charlar y me comenta que Monseñor Laurentin está por escribir un diccionario sobre las apariciones marianas. Entonces yo le digo, ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué no agrega las apariciones de Salta? Y entonces me dice, ¡No, no, no agrega las apariciones de Salta! ¿Por qué esas apariciones no están autorizadas? Y bueno, entonces yo les dije, bueno, mire, a ver, no están prohibidas, pero el obispo anterior al obispo actual permitió la publicación del libro con los mensajes, después también permitió que se imprimiera la estampa, y entonces, que era Monseñor Moisés Blanchoux, el anterior obispo de Salta, entonces le digo, ¡No me parece algo menos, no es cierto! como para que no aparezca en el diccionario. Bueno, y ella me dijo, bueno, mire, yo le doy la dirección de Monseñor Laurentin para que usted le escriba y le diga su parecer con respecto a las apariciones de Salta. Entonces así fue, le escribí una carta diciéndole que, bueno, que personalmente yo tenía una valoración muy positiva de la persona que recibía las apariciones, de María Livia Galeano de Obey, y que por otra parte no existía ni una prohibición, simplemente que el obispo actual no avalaba estas apariciones y había constituido una comisión que tenía que estudiar el tema y que todavía no se había definido, y que por otra parte había prohibido que se publicaran los mensajes a partir del año 2003 y que el evidente había aceptado y había obedecido y de hecho el librito de los mensajes tiene los mensajes hasta el 2003, ¿no es cierto? Bueno, entonces le escribí, él me respondió muy amablemente, me pidió información, yo le transmití esa información y los conecté, ¿no es cierto?, directamente con María Livia y con su marido Carlos. Y bueno, ellos se hicieron muy cercanos, el monseñor tenía muchísimo gusto cada vez que viajaba a la Argentina, él era un viajero incansable realmente, y entonces vino muchas veces, vino todos los años, recibió el pañuelo celeste de servidor, muchas veces participó de la oración de intercesión, escribió varios libros, ¿no es cierto?, sobre Salta. Bueno, tuvimos muchas oportunidades de encontrarnos en sus viajes, tanto en casa de María Eliane de Gal, donde él se alojaba, también tuvimos oportunidades de invitarlo al Instituto de Mariología para que celebra la misa, para que haya alguna charla, y también lo invité a la Casa de la Virgen, en San Isidro, a la réplica de la Casa de la Virgen de Éfeso, donde él dio una conferencia sobre la asunción de la Virgen al cielo, porque justamente la tradición dice que es en esa casa donde se dio la asunción de la Virgen. Así que, evidentemente, resultaba algo muy lindo poder tener un gran mariólogo internacional en ese lugar, hablando de ese tema. Después también tuve oportunidad de acompañarlo a él, muchas veces como presentador, ¿no es cierto?, en sus conferencias con un chico magnífico, Luis, que le hacía de traductor del francés, a pesar de que él comprendía mucho, mucho cuando se traducía, ¿no es cierto?, y hacía sus intervenciones con su secretaria amorosa, Silví, y de acompañarlo en muchas presentaciones, en el cine que era un rex lleno, ¿no es cierto?, de gente que fue a escucharlo, y también hicimos un viaje a Tucumán, en donde él también presentó el tema de si es que la Virgen se aparece en Salta. Bueno, nada, contarles una anécdota solamente sobre él, porque de todas las personas uno saca una valoración, ¿no es cierto?, y era su laboriosidad, a mí me llamaba mucho la atención y su entusiasmo, imagínense que era un hombre de más de 90 años, ¿no?, y yo teniendo la mitad de la edad de él, siempre, no la tentación de la pereza, ¿no?, y entonces estábamos almorzando en Tucumán y entonces él se pone a pensar, él estaba ya casi ciego, ¿no es cierto?, eso lo hacía como ensimismarse un poquito en su mundo interior, en sus pensamientos, entonces algunas veces hablar con él era escuchar lo que él estaba pensando adentro suyo y participar, ¿no es cierto?, y a él le importaba que uno dijera qué le parecía, pero era así, ¿no es cierto?, muy interesante, ¿no?, escuchar lo que estaba pasando por esa cabeza tan extraordinaria. Él había sido fundamentalmente periodista, ¿no es cierto?, había escrito muchísimos artículos en el diario Le Figaro, ¿no es cierto?, de París, y como periodista tenía curiosidad, ¿no es cierto?, pero una curiosidad sana, ¿no?, y entonces de repente tomaba una palabra y es como que no podía quedarse tranquilo hasta entenderla, o un concepto, se preguntaba, ¿y cómo es esto?, y entonces, bueno, se le metió en la cabeza la palabra protagonista, porque la acusaban a María Livia de ser protagonista en las apariciones estas de Salta. ¿Qué pasaba? Normalmente, un vidente, nadie lo ve, ¿no es cierto?, como pasó con Gladys Mota, por ejemplo, en San Nicolás de los Arroyos, ¿no?, que yo personalmente no la conozco, ¿no es cierto?, conozco lo que la Virgen le dijo a través de sus textos. Pero en el caso de María Livia se dan dos carismas distintos. Por una parte, ella tiene estas locuciones que las pone por escrito y las publica, por supuesto, respetando lo que la Iglesia diga, ¿no es cierto?, acerca de esas revelaciones, que son revelaciones privadas, ¿no es cierto?, y nadie tiene obligación de creer. Y entonces, ese es uno de los carismas, igual que el de Gladys Mota, ¿no es cierto?, recibe unos mensajes que la Virgen quiere que sea transmitido. Pero después hay otro carisma, que es ese carisma de intercesión, ¿no es cierto?, que cuando ella va al cerro, la Virgen va al cerro, que cuando ella nos toca a cada uno de nosotros, la Virgen se arrodilla delante de Jesús para pedirle nuestra sanación espiritual, corporal, y que si ella no va, no pasa eso. Pero eso le pasa, por ejemplo, o sea, al padre Mario Pantaleo, ¿no es cierto?, se acuerdan ustedes, ¿no?, que está en proceso de canonización. También, si nosotros no íbamos a él y no nos ponía el péndulo, yo tuve la oportunidad de verlo dos veces, era un hombre extraordinario, si uno no tenía esa posibilidad, entonces no se realizaba esa gracia de sanación, yo soy testigo, ¿no es cierto?, de sanaciones que ha hecho el padre Mario a través de eso, ¿no?, de imponer sus manos. Entonces, claro, eso la pone a ella en una situación de que tiene que aparecer. Y entonces ella se preguntaba, bueno, esto es protagonismo, ¿qué quiere decir protagonismo? Entonces estamos almorzando, yo estaba pensando en que después del almuerzo me iba a dormir una regia siesta y entonces él me dice, padre Eduardo, quiero que para las tres de la tarde me tenga averiguado cuál es la etimología de la palabra protagonismo. Bueno, yo dije esas soneras, pero me quedo sin mi siesta, además no tengo mi diccionario griego, pero por suerte existe Google y por suerte uno tiene muchos recursos en Internet para encontrar las etimologías de las palabras. Y bueno, ¿qué significaba protagonista? Yo nunca me lo había preguntado, en realidad la curiosidad de él fue la que despertó mi curiosidad. Proto es primero, ¿no es cierto?, y ágono, de ahí viene agonía, ¿no es cierto?, sería el primer guerrero, el primero que va a morir, ¿no es cierto?, el primero, el que sale al frente, el que en una guerra es el primero que sale. Y ahí viene la palabra protagonista, porque evidentemente ese, sobre todo en una sociedad guerrera, es el héroe, ¿no es cierto?, el hombre el primero que sale a ofrecer su vida por la salvación de su patria, ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra protagonista, miren, no sabía. Y bueno, entonces hice los reveres y a las tres de la tarde, cuando nos pusimos a trabajar con Monseñor Laurentén, ya le tenía la respuesta. Y a él le resultó muy interesante, pero además él tenía el sentido del humor, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces me dice, pero vos ves que María Livia sea muy una primer guerrera, me dice, más bien su marido, que fue rugby, y que es grandote, y se será protagonista, pero María Livia la veo como una mujer delicada, como una mujer sencilla, como una mujer muy mansa, de protagonista no tiene nada. Y bueno, tenía razón, ¿no es cierto? Que María Livia es una mujer muy sencilla y que si no fuera por este carisma que ella recibe y por ser fiel a Dios, ¿no es cierto?, y tener que responder a esto que Dios le pide, sin duda no daría ni charla, ni subiría al monte, ni nada de eso, sino que lo hace porque Dios se lo está pidiendo. Así que nada, compartirles algo lindo para recordarlo, hace tan poquito falleció, ¿no es cierto?, y fue una presencia muy linda porque ya les digo, durante muchos años vino al cerro, durante muchos años pudo iluminarnos con su luz, y fíjense cómo se disparan las cosas de Dios, ¿no?, en un almuerzo, en el club francés, festejando la subida de Benedicto 16, en una conversación que aparentemente era negativa, ¿no es cierto?, sin embargo, cómo Dios aprovechó todo eso para que Él viniera, para que Él escribiera tantos libros, para que Él iluminara tantas personas, y para que nosotros conociéramos esa personalidad tan linda, tan querible suya. Así que bueno, nada, aprovecho para darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.